El juez Engorón increpó a la defensa de Trump en su juicio por fraude, tenemos la reacción del expresidente. Entramos en tiempo de descuento para un posible cierre de gobierno. Las candidaturas para reemplazar a McCarthy se aceleran. Y en Texas, una institución despierta fantasmas del COVID anunciando otra vacunación obligatoria. Bienvenidos a NTD Noticias con ustedes, Mayra Jaime. Ayer se vivieron algunos momentos tensos en el juicio al expresidente Trump en Nueva York. Nuestra reportera de NTD Arlene Richards estuvo ahí. El juez Arthur Engorón interrumpió repetidamente a los abogados de Trump mientras interrogaban a un testigo. Instó a la defensa a avanzar más rápido en las preguntas sobre estados financieros. La defensa intentaba abordar cada declaración año por año. En un momento dado, el juez golpeó el escritorio y gritó, esto es ridículo. La defensa argumentaba que este tipo de interrogatorio es crucial para el caso. Después de la sesión de la mañana, Trump dijo lo siguiente. Estamos revisando línea por línea, página tras página, documento tras documento. Y la conclusión es que esto está amañado, porque el juez sabe lo que va a hacer. Afirmó que el juez ya tiene una predisposición a fallar en su contra. Un reportero le preguntó por qué asiste al juicio. No es necesario que Trump esté presente. Trump respondió que quería señalar a la prensa lo corrupto que es. Dijo, parece que nadie más puede hacerlo. Trump abandonó la corte después de la sesión de la mañana. El juez celebró una reunión a puerta cerrada justo antes del receso para el almuerzo. En la sesión de la tarde, el Estado llamó a su siguiente testigo. No está claro si la defensa completó su interrogatorio a Bender. En noviembre se avecina otro cierre de gobierno, pero la Cámara no tendrá nuevo presidente hasta dentro de una semana. Es poco probable que el Congreso vote proyectos de ley para financiar al gobierno hasta que se elija un nuevo presidente. Entonces, ¿quién quiere el trabajo? Steve Scalise y Jim Jordan anunciaron sus candidaturas. Scalise, de Louisiana, es el líder de la mayoría en la Cámara mientras que Jordan, de Ohio, es el presidente del Comité Judicial. Eso podría configurar una amarga lucha de poder entre dos líderes republicanos conservadores. Varios miembros del partido republicano dicen que planean votar por un nuevo presidente el 11 de octubre. Pero McCarthy necesitó 15 rondas para convertirse en presidente, por lo que algunos legisladores son pesimistas acerca de una elección rápida. En ese sentido, el presidente Joe Biden comentó sobre la política en Washington, calificando el ambiente de venenoso. Sabes que tenemos fuertes desacuerdos, pero debemos dejar de vernos como enemigos. Biden llamó a mejorar la comunicación, la escucha y la cooperación. El senador Richard Blumenthal también opinó sobre el tema, criticando el estado actual de la Cámara. Dijo en Bloomberg. Tenemos desacuerdos, diferimos en cuestiones, pero lo que está sucediendo en la Cámara es simplemente un caos total. Financiar al gobierno es un problema que el próximo presidente deberá abordar de inmediato. Y otro es el financiamiento para Ucrania. Iristao de NTD preguntó al líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, sobre eso. El congresista Jim Jordan dice que no apoya más ayuda para Ucrania. ¿Es algo que le preocupa? Hay mayorías bipartidistas sólidas tanto en la Cámara como en el Senado para la ayuda a Ucrania. Schumer citó un intento reciente de republicanos conservadores de eliminar 300 millones de dólares en ayuda a Ucrania de un proyecto de ley presupuestario, que según él, fracasó. Vamos a trabajar juntos para lograr un gran paquete. El Departamento de Estado advirtió el martes contra cualquier interrupción en la asistencia militar a Ucrania. Un lapsus en el apoyo, aunque sea por un corto periodo de tiempo, podría marcar toda la diferencia en el campo de batalla. El portavoz también abordó las preocupaciones sobre la corrupción. El pueblo de Ucrania también dejó claro su deseo de un buen gobierno y transparencia. El presidente Biden dijo el miércoles que planea dar un discurso importante sobre la ayuda a Ucrania. También sugirió que puede haber otro medio para proporcionar apoyo a Ucrania si el Congreso no coopera. Steve Scalise o Jim Jordan. Los dos congresistas están lanzando su candidatura para ser el próximo presidente de la Cámara. El representante republicano de Ohio, Jim Jordan, está tratando de convertirse en el próximo presidente de la Cámara. Jordan representa al cuarto distrito de Ohio desde 2007. Actualmente es el presidente del Comité Judicial de la Cámara. Logró titulares y ganó apoyo a principios de este año al investigar las acusaciones contra el expresidente Trump, la crisis de inmigración y el enfoque del Departamento de Justicia en el caso de Hunter Biden. Todos con los que hablamos dijeron que esto se estaba llevando a cabo lentamente y sabemos por qué. Jordan también es el presidente fundador del Freedom Caucus de la Cámara, un grupo formado por miembros considerados los republicanos más conservadores. Debido a tales afiliaciones, algunos dicen que Jordan tiene pocas posibilidades de reunir suficiente apoyo para convertirse en el próximo presidente. Cuando le preguntaron sobre Jordan como posible presidente, el congresista de Nueva York, Mark Molinaro, se refirió a otra persona el miércoles. Hay un buen número de miembros. Steve Scalise está considerando esto. Probablemente habrá otros. El representante de Tennessee, Tim Borchett, dijo esto cuando le preguntaron sobre Scalise. Me encanta Steve Scalise. Es un gran líder. Es un líder demostrado. Creo que la gente se agrupará a su alrededor. Steve Scalise de Louisiana es el líder de la mayoría en la Cámara. También es conocido por contar con un sólido apoyo de otros legisladores del sur, lo que podría ser útil en su enfrentamiento con Jordan de Ohio. Sin embargo, Scalise fue diagnosticado con cáncer de sangre a principios de este año, aunque es un tipo de cáncer muy tratable. Pero plantea preguntas sobre si estará ausente durante periodos prolongados. Algunos otros posibles candidatos son Tom Emmer, un líder de bancada en la Cámara, pero que indicó que apoyará a Scalise en su candidatura. Kevin Hearn, un representante republicano de Oklahoma, dijo que considera postularse. Varios legisladores también propusieron al expresidente Trump como presidente de la Cámara. Trump mismo lo confirmó el miércoles, diciendo que recibió múltiples llamadas. Sin embargo, el expresidente dice que está completamente enfocado en su campaña presidencial. Agregó que está dispuesto a apoyar a los republicanos a encontrar un nuevo presidente de la Cámara. El secretario de Estado, Antony Blinken, y otros altos funcionarios estadounidenses están visitando México para reunirse con sus homólogos mexicanos. El fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, y el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, también están en este viaje de dos días. Las últimas conversaciones de alto nivel sobre seguridad se centrarán en el tráfico de fentanilo y armas, así como en el creciente número de migrantes en la frontera entre Estados Unidos y México. Blinken también tiene programado discutir la migración con los ministros de Relaciones Exteriores de Colombia y Panamá. Recuerde suscribirse y apoyarnos con un supertanks para que podamos continuar esta cruzada por un periodismo verdadero. Los pagos de préstamos estudiantiles se reanudaron esta semana para algunos, pero otros pueden esperar cierto alivio. A pesar que la Corte Suprema rechazó el amplio programa de condonación de préstamos del presidente Biden, la administración continúa buscando otras formas de cancelar la deuda. Alrededor de 125.000 estadounidenses están aprobados para el último plan de condonación de préstamos de la administración Biden, uno que se aplica específicamente a trabajadores del servicio público, como maestros o miembros militares, estadounidenses con discapacidades y otros que han realizado pagos durante 20 años. El presidente hizo un anuncio sobre este plan en la Sala Roosevelt, explicando su punto de vista, a pesar de las críticas que dicen que su plan no es justo para quienes tienen que pagar los préstamos a través de impuestos más altos. Este tipo de alivio cambia la vida de las personas y sus familias, pero también es bueno para nuestra economía en su conjunto. Podríamos ver más acciones del presidente en este sentido en el futuro, pero los detalles de sus planes futuros no están del todo claros. La administración podría continuar con el enfoque que han estado siguiendo, que es centrarse en grupos específicos de prestatarios. La próxima semana, un comité se reunirá por primera vez para discutir una posible ruta, diferente a la que Biden intentó anteriormente, para cancelar deuda a mayor escala. Una corte amplió los limitantes de las comunicaciones de la administración Biden con las empresas de redes sociales. Una corte ahora estableció que un fallo también aplique a una agencia de ciberseguridad de alto nivel. El fallo se produjo el mes pasado por parte de la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito, ubicado en Nueva Orleans. Limita severamente la capacidad de la administración para comunicarse con las empresas de redes sociales, específicamente en contenido relacionado con el COVID y las elecciones, que el gobierno considera desinformación. El fallo anterior aplicaba a la Casa Blanca, el Secretario de Salud, los CDC y el FBI. Ahora, en una nueva opinión, la Corte establece que también se aplica a la Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de Infraestructuras de Estados Unidos. Esa agencia tiene la responsabilidad de proteger las redes no militares de los ataques informáticos y otras amenazas de seguridad nacional. Millones de kits chinos para pruebas de COVID llegan a los hogares estadounidenses. Veamos. La Casa Blanca ofrece por quinta vez kits de prueba para COVID-19 gratuitos. El programa permite a cada hogar solicitar hasta cuatro pruebas gratuitas por Internet. El Departamento de Salud y Servicios Humanos otorgó 600 millones de dólares a 12 fabricantes nacionales de pruebas de COVID. El HHS espera producir 200 millones de pruebas para reponer las reservas del gobierno. Pero más de la mitad de la financiación fue a parar a empresas vinculadas a China. El fabricante de pruebas iHealth obtuvo un contrato de 167 millones de dólares del HHS. La empresa es la filial californiana de Andon, un proveedor de dispositivos médicos con sede en China. CoreDX, con sede en California, también obtuvo un contrato del HHS. La empresa matriz CoreDX Union forma parte del Grupo de Cultura Emprendedora de Beijing. Gatecrashers chinos. El término se refiere a los ciudadanos de China conocidos por intentar entrar inadvertidos en algunas de las instalaciones más confidenciales de Estados Unidos. Ahora legisladores estadounidenses están investigando el asunto. Esto es lo que sabemos. Legisladores estadounidenses están revelando una nueva investigación sobre la infiltración china en Estados Unidos. En una carta al Departamento de Defensa y al FBI, el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes cita preocupaciones de seguridad nacional para justificar la investigación. Dice, chinos anónimos se están haciendo pasar por turistas perdidos y rompiendo repetidamente en puestos de control de instalaciones de alto secreto y bases militares en Estados Unidos. El mes pasado, el Wall Street Journal informó de un estudio conjunto de agencias gubernamentales estadounidenses, según el cual se produjeron incidentes similares más de 100 veces en los últimos años. Es espionaje y para comprobar nuestra preparación y capacidades de seguridad en nuestras bases. Quieren la innovación no solo de nuestras fábricas y de nuestra economía en general. Quieren la innovación de todas nuestras ideas y pensamientos militares y servicios, etc. Es una importante amenaza para la seguridad nacional. Ahora estamos en una guerra con China, que es todo menos una guerra convencional. Aunque algunos de los chinos que se cuelan fueron encarcelados o están siendo investigados, las autoridades estadounidenses afirman que muchos de ellos solo son detenidos brevemente antes de ser escoltados fuera de Estados Unidos. La preocupación por el espionaje de Beijing es alta después de que un globo espía chino cruzara Estados Unidos antes de ser derribado a principios de este año. Una de las mayores instituciones del Estado Rojo de Texas ha despertado los recuerdos y fantasmas de la COVID. Acaba de anunciar que implantará la vacunación obligatoria a sus instalaciones en detrimento de la libertad de empleados, profesores y alumnos. Mientras tanto, los legisladores estatales siguen paralizando una ley que dejaría en manos de los propios tejanos la decisión de vacunarse o no. El Baylor College of Medicine anunciaba la semana pasada que va a obligar a sus estudiantes, profesores y empleados a inyectarse la última vacuna de refuerzo COVID. El Baylor es una escuela de medicina y un centro de investigación de Houston, Texas. El 28 de septiembre, la facultad hizo circular un comunicado que decía lo siguiente. La FDA ha aprobado la vacuna COVID actualizada y ya está disponible. Se recomienda una única dosis a partir de los seis meses. Dado que la protección de la vacunación anterior desaparece con el tiempo y esta vacuna actualizada se ajusta mejor a las cepas que circulan actualmente, se recomienda la dosis actualizada. El profesorado, el personal y los estudiantes del Baylor deben ponerse la vacuna COVID o solicitar una exención médica, religiosa o personal antes del 30 de noviembre. En 2022, el número de empleados censados en el Baylor era de 11.288. La institución se encuentra dentro del Texas Medical Center, el mayor centro médico del mundo. El gobernador de Texas, Greg Abbott, ha declarado públicamente que su estado debería liderar la lucha contra la tiranía COVID. Firmaba en septiembre el proyecto de ley del Senado 29. Este prohíbe que los gobiernos locales exijan medidas COVID como el uso obligatorio de las mascarillas, las vacunaciones forzadas o el cierre de negocios. Sin embargo, un proyecto de ley separado, la Ley de Libertad de Vacunas COVID-19 de Texas, sigue estancada. La ley pretende bloquear a cualquier entidad de Texas, ya sean hospitales o empresas privadas, para que no puedan obligar a sus empleados a vacunarse. El representante del estado de Texas, Brian Harrison, ha presionado para que se prohíba las vacunas obligatorias en todo el estado, y le dijo al Epoch Times que le está pidiendo al gobernador Abbott que convoque una sesión especial de la legislatura para proteger los derechos de los pacientes. Dijo, esto es Texas, no debemos tolerar esto aquí. El gobernador debería exigir que aprobemos la Ley de Libertad de Vacunas COVID en una sesión especial. No tiene sentido que la gente no esté protegida. El Senado la ha aprobado, el gobernador la ha pedido, y los miembros de la Cámara la apoyan abrumadoramente. Ahora tenemos que hacerlo. Según Harrison, a pesar del apoyo que recibe el proyecto de ley, el diputado republicano Dustin Burroughs, responsable de la Comisión de Calendario de la Cámara de Representantes de Texas, ha bloqueado su tramitación. Harrison insistió en lo siguiente diciendo, el presidente esperó hasta el último día en que un proyecto de ley podría ser escuchado y luego lo puso en la página 9 o 10, a sabiendas de que matemáticamente no habría ninguna posibilidad de que diera tiempo de escuchar el proyecto de ley. Si no fuera por su actuación, 30 millones de tejanos estarían libres de los mandatos de la vacunación obligatoria COVID, pero, debido a sus acciones, los tejanos todavía tienen que elegir entre su salud y su sustento. El señor Burroughs no respondió cuando le solicitamos algún comentario. La doctora Mary Taley Bowden, una médico de Texas y la fundadora de la Coalición de la Libertad Sanitaria, le dijo al Epoch Times que el regreso de los mandatos, particularmente en el estado rojo de Texas, está sorprendiendo a mucha gente con la Guardia Baja. Y añadió lo siguiente, demasiada gente ha caído en la idea de que la COVID ha quedado atrás y que ya no tenemos que preocuparnos por los mandatos. Bueno, los mandatos COVID están vivos y bien en Texas, y esto podría ser solo el comienzo. Texas no es tan rojo como mucha gente piensa, pero la Escuela de Medicina Baylor no es la única que se ha embarcado en la cruzada por imponer las vacunas últimamente. En Twitter circuló hace un par de semanas otro documento bastante similar al del Baylor. La red de hospitales Providence anunciaba que todos aquellos que estén dispensando atención sanitaria a los pacientes deben vacunarse con la última fórmula COVID antes del 30 de noviembre. Los que no quieran vacunarse deben presentar una exención médica antes del mismo día si no quieren, cito, ser eliminados del programa, colocados en licencia sin goce de sueldo o verse sujetos a despido por incumplimiento continuo de las políticas de su instalación. Fin de la cita. En la Carta a los Trabajadores de la Salud se afirma que los casos COVID no dejan de aumentar día tras día y que las últimas actualizaciones de la vacuna son las más eficaces contra las nuevas cepas. Según el sitio web de la red hospitalaria Providence, cito, juntos nuestros 117.000 cuidadores, todos empleados, prestan servicio en 51 hospitales, 1.000 clínicas y una amplia gama de servicios sociales y de salud en Alaska, California, Montana, Nuevo México, Oregón, Texas y Washington. En realidad, todo esto empezó a tomar forma a finales de agosto. Según The Hill, la Universidad de Rogers en Nueva Jersey imponía mandatos de vacunación obligatoria de mascarillas. Otras universidades como la Morris Brown College comenzaron a emitir también mandatos de mascarillas. El proveedor de servicios sanitarios, Kaiser Permanente, comenzó a exigirle a su personal, a los pacientes y a los visitantes que usaran mascarillas en sus instalaciones de Santa Rosa, California. Cerca, el estudio de cine de Hollywood Lionsgate le pedía también a sus empleados que usaran mascarillas en ciertas zonas. Al parecer, algunos miembros de sus instalaciones de Santa Mónica, California, dieron positivo en los test. La representante republicana de Georgia, Marjorie Taylor Greene, respondió en aquel momento a la imposición de las medidas COVID en Twitter diciendo lo siguiente. Dijo, los estadounidenses ya han tenido suficiente de la histeria por la COVID, no las cumpliremos. En el extremo opuesto, encontramos al presidente Biden, quien a finales del mes pasado declaraba que necesitaba que el Congreso financiara la nueva vacuna, y que recomendaría que todos se la pusieran, independientemente de las que se hayan puesto antes. La semana pasada volvía a la carga. Le dijo tanto al pueblo estadounidense como a los líderes políticos que hicieran el favor de dejar de cuestionar las vacunas. Señaló que deberían dejar de decir cosas incendiarias sobre las vacunas COVID y ceñirse a la hoja de ruta que está marcando su administración. Dijo, tenemos una nueva cepa de COVID ahora, y tenemos respuestas para hacer de frente. Simplemente le pido a aquellos de la vida pública y a ambos partidos políticos o a cualquier partido político que sean cautelosos con las cosas incendiarias que dicen sobre esto, porque la vida de las personas está en juego. El famoso youtuber MrBeast alerta sobre las deepfakes de inteligencia artificial. MrBeast quiere que las redes sociales tomen medidas después que estafadores publicaran un video falso de él para estafar a sus millones de seguidores. Gail King, de CBS News, compartió parte de un video que usaba su imagen para un producto de pérdida de peso. King escribió, video falso sobre la imagen de IA y dijo que no tenía nada que ver con esa empresa. Tom Hanks compartió recientemente una historia similar. El actor dijo que no dio su permiso para que se utilizara una versión de IA de él en un video promocional de un plan dental. El actor dijo el domingo que no tiene nada que ver con el anuncio. El uso de la IA para crear actores virtuales se ha convertido en uno de los temas más candentes de Hollywood, ya que es uno de los problemas que impulsan la huelga continua de actores. Gracias por llegar al final del programa. Estuvo con ustedes Mayra Jaime. Que tengan un excelente día y nos vemos mañana.